Hola, bienvenidos a la taberna del... Hola, bienvenidos a la taberna del barro. ¡Feliz Navidad! Hoy vengo a hablaros de Matrix Resurrection, o Matrix 4, y va a ser una reseña sin spoilers. Voy a contaros qué me ha parecido, y mañana subiré un vídeo como spoilers. Bueno, pues como se suele hacer las cosas en esta casa. ¿Qué me ha parecido Matrix 4? Mi cara lo dice todo. No quiero bajarle el hype a nadie, pero si sois muy fans de la saga, voy a relajar un poco las nalgas, porque creo que traigo malas noticias, al menos desde mi punto de vista. ¿Que si me gustó Matrix Resurrections? No, no me gustó Matrix. ¿Que si es una mala película? Un poco. Un poco mal, así es. ¿Que si es un puto desastre que no hay nada salvable? No, no es el caso. Y no quiero echarle hate por echarle. He estado a punto de no grabar estos vídeos, porque al final solo te quedas con las cosas malas y nunca con las buenas, y creo que sí que hay cosas rescatables de esta película. Pero joder, es Matrix. Es que decir que hay cosas rescatables de Matrix ya me está hiriendo las entrañas mismas. ¿Cómo definir cómo me siento? Vamos a ver. Vosotros imaginaos que tenéis un grupo de los años 80, de los años 70, viejas glorias, que es un grupo de rock que lo daba todo, transgresor, que revolucionó el mundo de la música. Seguro que se os vienen mil ejemplos a la cabeza. Y 40 años después, pues se reúnen las viejas glorias para dar un concierto homenaje, pues yo que sé, en un estadio. Y vas a verlo ilusionado, porque es tu grupo, pero sabes que, pues oye, que no va a ser lo mismo. Y efectivamente, el cantante no llega a todas las notas, el guitarrista desafina, el batería pues va lentos, no pueden correr por el escenario, porque ya son viejos. Tú lo estás disfrutando, porque es tu grupo preferido, pero sabes que esto no es lo que era y te da mucha pena reconocerlo y da penita verlos a veces. Pues un poco esa es la sensación que yo tenía viendo Matrix. ¿Es Matrix? Sí. ¿Es lo mismo que era? No. Una cosa que me disgustó de Matrix, sobre todo, creo que lo que más, es que intentan hacer homenajes a la primera película, sobre todo, y son muy burdos, todo el tiempo, son súper pocos útiles. Y tenemos el ejemplo hace poco de Cazafantasmas, más allá, y de Spiderman, New Way Home, que son ejemplos de cómo apelar a la nostalgia de una manera súper guay. Pero aquí no apelan a la nostalgia, aquí cogen cosas calcadas, te las ponen diciendo mira, esto es lo que le gusta a los fans, esto te gusta a ti, te lo pongo. Y es que a lo largo de toda la película, y no es un spoiler, pero te van poniendo flashes del metraje original de Matrix. ¿Por qué? De verdad, si lo hacen un par de veces está bien, pero todo el rato te están martillando con esto. Es una historia nueva, que quizá no debería por... Que está bien, que aumente el lore, aumenta el world building de Matrix, pero es un poco innecesaria, y lo siento, yo quería que me gustase, si es que yo iba con todas las ganas de que me gustase, y no me ha gustado, y me jode, de verdad, me jode mucho, es que no sabéis lo que es Matrix para mí. La película tiene acción, la acción está muy guay, tiene momentos mejores, peores, la trama tiene su enjundia, hay cosas, pues típicas enrevesadas de Matrix que no llegas a entender, tienes que darle tres vueltas, tienes que teorizar, tienes a Neo y a Trinity que ya se podían ver en los trailers, más mayorcitos, pero hay cosas que sin hacer spoilers no os puedo contar. No es la película que a mí me hubiera gustado ver, pero es la que tenemos. Si os gusta Matrix y la habéis disfrutado, os animo a que vayáis a verla, no, a ver, al final vais a perder el precio de una entrada, pero vais a completar un poquito el world building y saber qué hay más allá. Es curioso porque yo esto o lo hubiera contado, atención a esto, en un corto animado como los de Animatrix que son geniales, o si lo quiero hacer bien, lo hubiera hecho un poco mejor y en lugar de meter todo lo que meter en una sola película, lo hubiera metido en dos, ya no en tres, pero en dos quizá, sí, porque una sensación que tengo durante toda la película es que van muy a machete con muchas cosas, quieren contar muchas cosas y unas se atropellan a otras y queda un batiburrillo extraño de el que no te da tiempo a respirar, no hay momentos de reflexión, no, van como muy a machete a contar cosas distintas y... joder, relájate, coño, que tampoco hacía falta esto, ¿no? Es cierto que hay homenajes muy burdos y muy poco sutiles, pero hay otros que donde sí funciona mejor la película es en el metalenguaje, es hablar dentro de la película, de la misma película o de la misma franquicia o de las otras, autorreferenciarse a sí misma, no es lo mismo los homenajes que no me gustan como las autorreferencias, ahí sí que me gusta un poco más y en fin, no puedo contaros más sin spoiler, así que nada, tendréis que esperar verlo con spoilers o ver la película y luego ver mi vídeo, en fin, que muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta pronto. Ah, bueno, que sí, que se me olvida y que os suscribáis y que me deis me gusta y que me dejéis un comentario y esas cosas, pues eso también, como siempre digo, se agradece un porrón. En fin, lo he dicho otra vez, que me voy, que estoy hablando mucho y quiero soltar spoiler y no puedo en este vídeo, así que hasta ahora. Ahora nos vemos.